Música Música Este es el anticipo de la primavera 2024 en Telefuturo. Bienvenidos al jardín de... ¡No, 10, 10! Le damos bienvenida a la primavera. Lo hacemos anticipadamente hoy viernes con las flores más lindas del jardín. Y esta fecha ameritaba el reencuentro, el junte. Y por eso estamos viendo muchas caras conocidas. Hoy no hay temporadas. Hoy hay un grupo unido que lleva el nombre de Calle 7. Música Y lo más lindo de esto es que estamos haciendo un repaso, Dani, y por los temazos de Calle 7 que nos acompañaron a lo largo de todas estas temporadas. Y qué lindo está recibiéndole a la temporada más linda del año. Con caras conocidas, con muchos gladiadores que como bien deseamos hace un rato, Dani, pareciera esto una reunión de extras. ¡Hola, Bebuki! ¡Hola, Funky Boy! ¡Caras, amigas! Ahí lo vemos a Spidersack, a Lucas Elperry, a Eli, Paco, el demonio de Tasmania. ¡Qué lindo viernes! ¡Qué buena manera de arrancar así los festejos del día de la primavera! Un recuerdo de todas las temporadas y en la primavera arrancando una nueva estación. Calle 7 siempre nos ha acompañado en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno. Siempre estuvo presente a lo largo de estos años y hoy celebramos todos juntos. Mirá vos, ahí están, por ejemplo, Luis y la primera dama bailando a full. También los campeones Isaki y Gaby bailando juntos. La Gordi que está a full ahí con Ariel o Gabriel. Hasta ahora no sé quién es quién. Impresionante que nos acompañan en esta tarde. Me encanta verle a la lindeza del Gaisa. También acompañada de Lady, después de mucho tiempo las estamos viendo a ella. ¡Qué lindo reencuentro estamos teniendo hoy, anticipando la primavera de Calle 7! ¡La facha que se mandan todos los gladiadores! Le veo, por ejemplo, a un Milo también estrenando ese look, ese flequillo rojo. Laisa también, que vuelve a esta gran familia. Lady también, qué gusto verla. En Calle 7 florece la competencia y también florecen los recuerdos. Con cuantos campeones y campeonas, cuantas historias y el baile que siempre estuvo presente. El baile que nos divirtió a todos, con la habilidad de muchos, inclusive Magno, con la doble M bailando. Magno, cada vez más bailarines. Dijeron que va a ir para el baile el próximo año. Impresionante. Lo dije yo, chico. Lo de Magno está con todo. Yo que estaba al lado de ellos, no dije nada. Dijeron que íbamos a ser nosotros los encargados de decir, pero no fuimos nosotros, Dani. Yo me callé por las dudas como código de lío. Pero bueno, ahí están ellos también respondiendo a todas las fanaticadas que tenían muchísimas ganas de verles juntos. En este arranque de la primavera. Este es el jardín de calle 7 que florece en esta primavera 20-24. Hay flores campeonas, hay flores casi campeonas delicadas que crecen en la banca. Lo importante es que florecen y florecen en nuestro jardín. Me imagino que ustedes también disfrutando desde el otro lado en casa. Con muchos recuerdos, mucha nostalgia al verle a todos los laidadores juntos. En esta edición especial que teníamos preparada para toda nuestra fanaticada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!